If You Give a Pick a Pancake Es la versión original del libro, en inglés, que leí cuando tenía 6 años. Esta historia parece ser la que muchas veces los adultos temen que se arrepientan con los niños. Y es acerca de dar a los niños. Si les das una pulgada, ellos van a querer un metro. Y si les das un metro, van a querer un kilómetro. Ahora quiero que veamos un video. She'll ask you for some bubbles. When you give her the bubbles, she'll probably ask you for a toy. You'll have to find your rubber duck. The duck will remind her of the farm where she was born. She might feel homesick and want to visit her family. She'll want you to come too. She'll look through your closet for a suitcase. Then she'll look under your bed. When she's under the bed, she'll find your old tap shoes. She'll try them on. She'll probably need something special to wear with them. When she's all dressed, she'll ask for some music. You'll play your very best piano piece. And she'll start dancing. Then she'll want you to take her picture. So, you'll have to get your camera. When she sees the picture, she'll ask you to take more. Then she'll want to send one to each of her friends. You'll have to give her some envelopes and stamps. And take her to the mailbox. On the way, she'll see the tree in your backyard. She'll want to build a treehouse. So, you'll have to get her some wood, a hammer, and some nails. When the treehouse is finished, she'll want to decorate it. She'll ask for wallpaper and glue. When she hangs up the wallpaper, she'll get all sticky. Feeling sticky will remind her of her favorite maple syrup. She'll probably ask you for some. And chances are, if she asks you for some syrup, she'll want a pancake to go with it. Pocos adultos van tras la imaginación y las ocurrencias de los niños. Y las atienden dejándose llevar por un camino de emoción y diversión, en donde las ideas son el vehículo que los lleva a disfrutar de cada estación. Los padres quieren proteger a sus hijos, pero se pierden cuando guiarlos y protegerlos significa que deben renunciar a sus sueños. Que deben poner un alto a esas cabecitas que cada día generan más y más ideas. Y que deben encerrarlos en el espacio que los adultos han preparado. Y que deben pasar sus mejores años encerrados en ese espacio. Que puede significar el estudio, la escuela, el colegio, la casa. Y muchas veces, ese encierro también puede ser la televisión, el Wii, entre otros. Pero, esta rutina solo genera un temor por querer pensar, querer hacer algo nuevo, algo diferente. Y más que eso, he pensado que lo que los adultos temen, es lo que dar más de eso, puede llegar a significar. Y es justo de eso de lo que les quiero hablar. De todo lo que puede pasar, if you give a pig, a pancake. Pero ojo, no estoy diciendo que los niños sean unos cerditos. Esto solo es una comparación en relación a la historia. Después de algunos años, acompañando a mis padres, algunas visitas y jornadas médicas, especialmente en el área rural, supe que debía hacer algo para convencer a las personas de que si seguían actuando mal y acabando con la naturaleza, realmente ya no íbamos a tener naturaleza y que si seguían dañándolas, se iba a acabar. Esto no solo era en el área rural, esto también era en la ciudad. Y muy cerca de mí, incluso en mi colonia. Entonces dije, bueno, en mi colonia es un buen lugar para empezar. ¿Por qué no empezar ahí? Cuando le dije a mi mamá de mi idea, fue suficiente su respuesta para saber qué podría hacer. Mi mamá llegó y yo le dije, mira, esto es lo que quiero hacer. Y me dijo, ¿qué quieres hacer? Entonces, le dije que quería árboles para plantar y una bocina para que me pudieran escuchar. Cuando somos niños, siempre queremos hacer algo, queremos hacer cosas, queremos llamar la atención y queremos demostrar que realmente podemos. Pero lo más importante es que queremos hacerlo ahora, en el momento. Y no podemos esperar a ser grandes. Queremos hacerlo ahora. Y nos aferramos tanto a eso que queremos hacer. Entonces, un día mi mamá llegó, cuando menos lo esperaba, y me dijo, bueno, aquí están tus árboles y aquí está tu bocina. Esa vez me recuerdo que plantamos más de 100 árboles y me escucharon más de 100 personas. Cuando ya tenía los árboles ahí, ya tenía la bocina, no me pude poner a pensar en si podría o no hacerlo. ¿Será que puedo o no? Porque, o sea, la opción no puedo no existía para mí. Esta experiencia fue muy bonita y muy enriquecedora también. Y fue así como comencé a motivar a más niños a tomar acciones por el medio ambiente. Luego le dije a mi mamá, quiero seguir sembrando árboles, quiero motivar a más niños y quiero hacerlo en mi colegio. Y mi mamá me dijo, bueno, si quieres hacerlo, entonces solo hazlo. Dile a la maestra, a la directora y hazlo. Y fue así como comencé en el colegio. Le decía, mira mami, voy a ir con la mis y le diré así. Ella me escuchaba y aprobaba mis pequeños discursos. Entonces fue así como comencé a convencer a los niños de tomar acciones para el medio ambiente y sobre todo de sembrar árboles. Entonces iba a los lugares, a algunas escuelas, a algunos colegios también, ¿verdad? A hablarles a los niños de concientización y no solo decirles, miren, siembren árboles. Y por qué, ¿verdad? Sino que ellos realmente estuvieran convencidos y estuvieran motivados de lo que tenían que hacer. Pero esto, después me comencé a interesar realmente por todo lo que era el tema del medio ambiente. Y esto tomó bastante tiempo, ya no solo era tiempo en, ah, voy a ir a dar una charla a algún lugar, sino tiempo en prepararme para saber todo lo que tenía que decir, tiempo en capacitarme, tiempo para ir a los lugares, ¿verdad? Y esto también significó tiempo de mis padres. Ellos me tenían que llevar a algunos lugares, a veces faltaba al colegio, pedía permisos para ir a algunas conferencias, para capacitarme y saber más acerca de este tema, para no hablar cualquier cosa, sino realmente estar empapada del tema. Después, conocí de una convocatoria de Naciones Unidas para los niños que hacían algo por el medio ambiente. Y entonces ya trabajaba yo la idea de sembrar árboles. Y luego le dije a mi mamá, mami, mira, yo quiero realmente participar y hacer algo y que Guatemala esté en esta conferencia. Y entonces tomó tiempo de mi mamá también para enviar fotografías, enviar material, lo que la idea significaba, y enviarla a Naciones Unidas. Entonces los niños le llamaban a sus ideas proyectos, no solamente de siembra de árboles, de cuidado del agua, de energía. Y entonces decidí llamarle a esta idea, que ya se estaba trabajando, proyecto Ponle Nombre a un Árbol. Y esto es en lo que consiste mi proyecto, en sembrar árboles y ponerles nombre, pero sobre todo que sea una educación ambiental y que las personas no solo siembren el árbol, sino que realmente están convencidos de qué tienen que hacer. Entonces mandamos información, mandamos todo lo que teníamos que enviar para poder participar en esta conferencia, ¿verdad? Y adivinen qué. Unos meses después recibí una invitación de Naciones Unidas diciéndome que estaba invitada para participar en esta conferencia. Y entonces cuando recibí esa invitación realmente fue muy emocionante para mí porque dije, bueno, ni siquiera sabía lo que me había metido, pero sabía que sí podía hacer. Y entonces aquí estoy yo, en una conferencia, en la conferencia Tunza 2009, en Corea, representando a la Mesa de Latinoamérica. Y para mí fue una experiencia muy bonita porque no solo era allá Guatemala, sino no solo era Andrea Navas, sino aquí era Guatemala. Afuera era algo más importante. Y también tuve la oportunidad de compartir con algunos medios de comunicación y participar también, convivir con otras organizaciones, porque varios niños llevaron sus proyectos y los presentaron. Y también convivir con otros niños de otros países, ¿verdad? Cuando regresé de Corea, tenía muchas ganas de compartir con todos lo que había aprendido. Y no solo decirles, bueno, miren, tengo más ideas de proyectos, sino realmente trabajarlo y que los niños fueran a los lugares a sembrar los árboles, a dar charlas y que ya no fuera solo yo, sino que compartiera a más niños esta información y de que ellos lo reproducieran en sus colonias, en sus escuelas, por ejemplo. Entonces, me uní a algunas organizaciones, por ejemplo, Plant for the Planet, que es una organización de Alemania, y comenzamos a compartir toda esta información con niños dentro y fuera de la ciudad de Guatemala. Ya no solo era sembrar árboles y decirles, bueno, miren, tienen que sembrar árboles, los tienen que sembrar así, sino decirles a los niños que ustedes también pueden dirigir un proyecto. Entonces, ahora ustedes van a reproducir esta información y van a compartirlas en sus colonias o en sus colegios. Después de esto, unos meses después, recibí una invitación de Dinamarca para dar unos talleres a unos niños de unas escuelas de Dinamarca. Y me recuerdo algún de esa bienvenida. Apenas acabamos de bajar del avión, ya estábamos en el lugar y había más de 300 niños esperando que yo les hablara. Ya tenía mi traductor del inglés al danés. Y esa experiencia fue muy emocionante porque era, apenas acabamos de bajar y ya estaba ahí parada y toda la gente esperando. Entonces ya no era Andrea Nava la que iba a hablar, ya no era, ah, sí, Andrea Nava, sino que era Guatemala. Eso me gustaba, pero me comprometí aún más porque era un nivel mucho más alto. Entonces, después de esto, vinieron muchos más países. Vino México, Indonesia, Estados Unidos, Taiwán, Finlandia. Pero lo importante de esta charla no es a cuántos países he viajado o a cuántos lugares he podido visitar, sino lo más importante es todo lo que puede llegar un niño a alcanzar que usted solo da. Los niños nacen con fe, con función, sin miedo, pero se enfrentan a los adultos con el que dirán, la vergüenza, o el no se puede, o el tal vez, ay, no, no, no tengo tiempo, yo no puedo ayudarte. Los padres y maestros sabios permiten experiencias, apoyan, atienden, pero sobre todo dan tiempo. Cada idea que tengo la comparto con mi madre y ella solo da un poco más, porque sabe que mientras más ella me dé, más pediré, pero entonces también más alcanzaré. Entre todas las charlas que he podido ver de TEDx, una que me llamó bastante la atención y me gustó, es la charla de Jane Andraca. Ella es la madre de dos jóvenes innovadores y dice algo muy importante. Dice, ok, deja a sus hijos ir a la escuela, pero cuando regresen, entonces brille como madre. Y habla de algo muy importante, habla de dar oportunidades, de crear experiencias, pero sobre todo, de dar tiempo. Ahora, tengo 16 años. Represento a dos organizaciones internacionales, en temas de medio ambiente, y disfruto de cada momento y cada vez que puedo ir a dar un taller y compartir a los niños. Pero lo más emocionante es cuando ellos se dan cuenta de lo que pueden hacer, porque tal vez no se habían dado cuenta, porque no habían tenido la oportunidad de demostrar, o incluso sus maestros, sus padres, les habían dicho que no podían, pero cuando ellos se dan cuenta de que presentan su proyecto y que realmente pueden, esto realmente es satisfactorio. Ahora les quiero compartir una experiencia muy bonita. Una vez, estaba en un lugar, algo lejos de la ciudad, y estaba motivando a los niños a crear sus propios proyectos, a que escribieran sus ideas y que plasmaran lo que querían, ¿verdad? y que después lo presentaran. Entonces, formamos grupos, les di el material y les expliqué todo lo que tenían que hacer. Y cuando estaban ya los grupos, yo a un niño pequeñito, como de cinco años, y ya conmigo, y me dice, señor, señor, ¿qué hay que hacer? Y yo le dije, bueno, tienen que escribir sus ideas y qué es lo que quieren hacer para su proyecto. Y el niño se queda pensando así, es que yo no sé dibujo, yo no sé escribir, pero ya sé quién puede hacerlo. Y va corriendo a otro lado, se jala otro niño del otro grupo y lo lleva a su grupo. Y después, lo lleva a su grupo y le dice que es crío. Después, regresa el mismo niño, se vuelve a parar y me dice, señor, ya tenemos las ideas, ahora, ¿qué hay que hacer? Y yo le dije que tenían que dibujar la idea principal que antes le había explicado lo que era un logo. Entonces, el niño me dice, dibujar, eso no puedo, pero ya sé quién puede hacerlo. Y va a otro lado, traer otro niño y otro grupo, lo jala y lo lleva a su grupo. Y entonces, después lo lleva a su grupo y dibuja. Tal vez este niño pensaba que no podía dibujar porque tal vez nadie se lo había dicho o no había tenido la oportunidad de demostrar que realmente lo podía hacer. Pero él vino, buscó todos los medios, pidió ayuda y entonces, él fue el que lo presentó. Y él fue el que pasó a hablar y a presentar, aunque era el más pequeño de su grupo, él era el que quería hablar y presentó su proyecto. Y así, les podría contar muchísimas más experiencias que he vivido con niños, ¿verdad? y que realmente después se dan cuenta y se sienten satisfechos de que pueden hacer cosas. Hoy hay muchos niños haciendo muchas cosas, pero estas cosas solo se quedan ahí. He visto niños gritando, mira lo que puedo hacer, mira lo que estoy haciendo. Y solo están esperando una oportunidad. Los padres no se han dado cuenta de los hijos que tienen. Y este mensaje es para todos. Pero quizá, quiero que me escuchen y que me gustaría dirigirme a quienes son padres o quienes esperan serlo. Porque quizá muchos padres dicen, no, es que a mi hijo no se le ocurre nada. No, a mi hijo no. Entonces, ¿sabe qué? Sáquelo del encierro y empiece a dar. Empiece usted a dar ese pancake, aunque darlo signifique dar más y dar más. De cualquier manera, usted siempre recibirá más. Nada los motiva tanto como la atención y nada los inhibe tanto como la no atención. No digan, no, crean el potencial de sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque ellos creen más que más. ¿Y cómo va a saber de qué es capaz si ni siquiera se ha atrevido? Solo de un poco más. Pero ahora ya sabe todo lo que puede pasar if you give a pig, a pancake. Si usted le da un cerdito, un pancake. Gracias.